Os presento el triciclo Jazz. Ahora os enseño cómo ensamblarlo. Aquí están los componentes. Marco con asiento, mango parental, ruedas, guardabarros, pedales, capota, bolsa con función de mochila. Empezamos por extender el marco con el asiento e instalar el mango parental. Abrimos las barras laterales con el botón de bloqueo y desplegamos el asiento del triciclo. Hasta escuchar un clic. Ahora insertamos el mango parental e inmovilizamos la palanca de bloqueo. Bien, ahora podemos desplegar el manillar del triciclo. Lo hacemos hasta escuchar un clic. Luego volvemos a cerrar las barras laterales. A continuación extraemos el eje trasero del triciclo y lo bloqueamos. Es hora de conectar el marco con las ruedas traseras. Las insertamos en la abertura del marco hasta escuchar un clic. Lo mismo por el otro lado. Siguiente etapa. Colocamos el guardabarros en la horquilla de la rueda delantera y levantamos la palanca que conecta a la rueda delantera con el manillar. La colocamos en el marco del triciclo. Ahora los pedales. Los colocamos en las aberturas de la horquilla delantera hasta escuchar un clic. Ahora los bloqueamos con esta palanca si el pequeño ya puede pedalear por sí mismo. Si el niño es demasiado pequeño para eso, desbloqueamos la palanca y utilizamos la función de rueda libre. El siguiente paso es la capota. La enganchamos en el respaldo del asiento hasta escuchar un clic. La capota es fácil de plegar y desplegar. Si queremos proteger al pequeño del sol más fuerte, la extendemos al máximo con la cubierta al final. Queda la última etapa, la bolsa. Las correas permiten llevarla como mochila. Antes de engancharla, quitamos las correas, colgamos la bolsa en el asa y sujetamos los cierres de velcro con el eje trasero del triciclo. Este triciclo tiene un reposapies ajustable, que se despliega y se pliega muy fácilmente. Basta con tirar de la palanca y ajustar la posición deseada. Debemos recordar que con el reposapies desplegado siempre debemos desactivar el bloqueo de los pedales de la rueda delantera. Si su hijo puede pedalear solo, unimos el manillar con la rueda delantera. Si todavía no es así, bajamos el botón en el guardabarros hasta bloquearlo. Debemos acordarnos de ajustar el arnés de seguridad. Lo hacemos fácilmente con unos pocos movimientos. El mango parental se puede ajustar fácilmente a la altura de la persona. Desbloqueamos la palanca, presionamos el cierre de presión metálico y ajustamos la longitud del mango. Asegurémonos de que todo está bien bloqueado. Y cuando el niño esté listo para andar solo, podemos modificar el triciclo con unos pocos movimientos. Sacamos la capota, quitamos la bolsa, desmontamos el mango parental. Bien, ahora quitamos las barandillas y desbloqueamos el manillar. Sacamos el arnés de seguridad. Primero lo pasamos por la hebilla de la parte delantera del triciclo. Luego deben pasar por los agujeros en el respaldo. Ahora el cinturón de la entrepierna. Desabrochamos el tornillo que fija el asiento y el tornillo que fija el cinturón por debajo del asiento. ¡Bien! Y cuando queramos llevar nuestro triciclo con nosotros, lo podemos plegar con comodidad. Escondemos el mango parental y abrimos las barras laterales. Tiramos de la palanca del manillar y plegamos. Ahora tiramos de la palanca de bloqueo del mango parental y plegamos el respaldo del asiento sobre el marco. Movemos la capota hacia las ruedas traseras. ¡Así! El eje trasero del triciclo se pliega por debajo del marco. Una vez plegado, el triciclo es muy compacto. Al desplegar las ruedas traseras, el triciclo se puede arrastrar como una maleta, sujetando el mango parental. Si queremos desmontar las ruedas traseras, presionamos estos botones del eje trasero. También podemos desmontar la rueda delantera. Presionamos este botón en el marco de la bicicleta y sacamos la rueda. El triciclo está listo para llevarlo de viaje. Podemos desplazarlo con facilidad, incluso con una sola mano. ¡Fácil, ¿verdad? ¡Fácil, ¿verdad? ¡Fácil, ¿verdad? ¡Fácil, ¿verdad?